¿Cree que va a llegar a firmarse a largo plazo el tema de la Convemar? Ya que Chile está pidiendo que... ¡Me está tomando examen! Queremos saber su opinión, ¿no? Es un hombre de política. Pero no te pases, pues ya para discutir lo que es Convemar, yo estoy dentro de la defensa de las 200 millas del mar de Grau. Y Convemar tropieza con eso, porque limita a lo que llaman la zona económica exclusiva y sin embargo yo creo en la soberanía del Perú en las 200 millas, como es la tesis de Bustamante Rivero. Que no se hace respetar es otra cosa, porque hoy día invaden nuestro mar de Grau las flotas pesqueras soviéticas, chinas, y no pagan nada de impuestos y depredan nuestro mar, porque hay gobernantes que no son patriotas y que reciben coimas. Hablemos claro. Quien pesca en nuestro mar, que al menos pague los impuestos y que deje pescado para la pesca de consumo humano y acabemos con la deslustración infantil, con la anemia que no debería haber en el Perú y creamos puestos de trabajo para los peruanos. Pero eso requiere un gobernante que sienta al Perú y que hable la justicia. Y por eso yo me quedo con las 200 millas. Las he defendido siempre y las voy a defender. Soberanía peruana. Como lo dice la Constitución además. Gracias.